I wish I was smashed, yes, and I got the second stage tanks now pressurized Ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4 Aunque te irrite, nadie va a hacer que el dabo se quite Muchos jugando fornite, yo buscando quien fornique Normal que imiten, mi flow es los que nunca compiten Con peras o manzanas, como quieres que te explique Ey, pásalo, voy pa' la cabina y el mení me dice mátalo Las morritas siempre me dicen que quieren plátano Me doy cuenta que anda bien golosa pues se lo acabo Solita la luz apagó y ahora se armó la peste Sáquenla todos pa' que apeste Comprando sin mirar lo que cueste Espero no se moleste a nadie rompiéndola como este Vitamina pa' la niña Vitamina pa' la niña Vitamina, vitamina, vitamina Pa' la niña La said, bela, deccio, novinha safada Vira de costa e representar na sentada Tu me enlouquece quando joga essa raba Mac nos acessa, fuma só de balançado Me huichile vandalou, ye la yo no vangalou Cuando se na congelou, a chichi Michelangelo Poe sonu angolo, gata olu de sendalou Chama una suacia, vamos a vivir un triángulo Fue con David, da bo guapo, que se pasa? Esto siempre come ganga, coletando plata Mami, tu tá rica, somos latino, mafia, la mota y tequila Gracias, we la casa Vitamina, pa la niña Vitamina, pa la niña Vitamina, vitamina Vitamina, pa la niña